El IBEX y el resto de bolsas europeas extienden las subidas en esta jornada de martes. Los inversores parecen dispuestos a obviar todos los disturbios que se están viviendo al otro lado del Atlántico. En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado de que va a enviar al ejército para contener todas las protestas en aquellas zonas donde los políticos locales no sean capaces de frenarlas. En cualquier caso, ayer Wall Street también ignoró esta situación y las plazas allí terminaron igualmente en positivo. El selectivo español avanza con ganas a estas horas y se sitúa por encima de los 7.300 puntos. Recuerden que tiene la siguiente resistencia en los 7.436 puntos. Por lo demás, hoy el dato de la jornada es ese paro de mayo en España que ha sumado 26.573 personas, la mayor alza en este mes por el COVID-19. Gracias por ver el video.